Hola que tal mis amigos de youtube los saluda su amigo edu con el ultimo video de batalla de wifi 2 versus 2 camino a las mil victorias empecemos bueno mis amigos parece que finalmente mañana saldrá una nueva actualización eso espero espero que los de snk saquen unas buenas unidades ya que han estado de ocasiones por un largo tiempo tambien espero que mejoren el wifi amigo ya que muchos usuarios incluyendome yo nos quejamos ya que la sincronizacion en ese wifi es catastrofica y 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